Niños, ¿quién me puede ayudar a cantar la canción del caracol? ¡Yo! Necesito que ustedes sean el eco. Un caracol, ol, ol, que vivía en lolol, ol, ol, quería él, 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 más días de sol, ol, ol, su amigo Abel. Él, él, le dijo a él, 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 si quiere sol, ol, ol, viaja a Brasil, il, il, el caracol, ol, ol, hoy toma sol, ol, ol, y sus cachitos le muestra el sol, ol, ol, porque en Brasil, il, il, hay siempre sol, ol, ol, lo que precisa un caracol. Pero en Brasil, il, il, el caracol, ol, ol, vive soñando con su lolol, ol, ol. Pero en Brasil, il, il, el caracol, ol, ol, vive soñando con su lolol, ol, ol, y ya en abril, il, il, vuelve a lolol, ol, ol, aunque le cueste tomar el sol, ol, ol, y ya en abril, il, il, vuelve a lolol, ol, ol, aunque le cueste tomar el sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!